¡Pum! 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 ¡Caballeros en toriaco! Cuando lanzan su ataque Entonando cuenta su canción La canción de los errores Los guardianes de... ¡No! ¡Vamos! No! ¡Pum! ¡G tomorrow! Estamos por California ¡Vuelve a lavar! ¡Carpi! 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 ¡Ganadito, viento! ¿Ya tomaste foto? Que empuera ahora, capitalismo sinónimo Es el dinero que te joda No pierdas tablas de la casa tonta de moda Cuando los hospitales se ferían todo lo que un día No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Ya, no tronco, no, eh No tronco No me acuerdo Hasta que no me come, me canse Me canse, me come, me canse Deja que la cocotana y se reviente Por acá seguimos alimentando la mente De un telepon, de un telepon 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 Del telepon De un telepon No puedo La ¡No, no, no, no! El cortamiento a verga ¿Qué estás haciendo, Eduardo? Se van a poner... Meten uno en la calle, mira, para cocinar allá, salvaje Hago abacate para hacerte un guacamole con huevo Pues nos llevamos huevo ¿Llego? ¿Va a ir o no va a ir? Venga, que no Pero nos llevamos huevo ahí ¿Qué notas? ¿Qué notas? Aquí, mira, aquí hay espacio todavía Yo creí que solo uno está en la calle a ver que usan más La idea es una vez ¿Qué notas? ¿Qué notas? No, haces por el pasar, ¿eh? Ahorita, el chique Vamos a encontrar un mercado oriental ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? No, por aquí nos metimos Aquí nos metimos, ¿eh? Aquí nos metimos, ¿eh? Ahí nos metimos, pasamos por ahí adentro, ¿eh? Y salimos ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Nada, a ver Si le quedan a mandar a buscar un ayunte, güey ¿Qué pasas? Está loco aquí no hubiéramos pasado No, a Samaria pasamos ¿Para no? ¿Para no? Ahora nos pasamos aquí Vamos a ver esta. Donde esta el caminito es este caminito. Este caminito esta. Aquí podemos tomar una selfie. De veras, aquí arriba. Decirle que se pare y le tomamos una foto. Ya que es salvaje. Oye, hasta el camino lo cambiaron. Si, si, ahora por los chaguitos. Ya podemos tomar una foto. Toma, toma una foto. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lozook. Gracias por ver el video. Vamos a dormir en la costa, en la costa, tiene que ser en la costa al lado. Vamos a dormir aquí. ¿No estás matizando? No hay ni lodo. Cuidado como a las 5. No hombre. ¿Qué hora es? A las 3 y media. A las 3 y media debe ser. A las 3 y media. Mira, está ahí está. Mira, nosotros buscando, solo era de montar el montón de palos. Qué Messi. Qué bruto. Qué bruto. Póngale cero. Me cae. Me cae. Me cae. Me cae. Mira, ya del colmo que no mirara a la derecha. No. No, no. Lo que he hecho por ahí. Lo que he hecho por ahí. Lo que he hecho. Ahí va. ¡Ah! Me cae encima. Dios. No. Aqui la bóbla ya no hay nada. La quebradita La quebradita Hay que la vuelva a poner otra Hay que la vuelva a poner Dios Mira donde esta otra carbonera Y nos regresamos Ya estamos La ultima vez que pase no habia nada Venimos con Marte Como no ocurria que estaba Pasamos 5 dias En 5 dias En 5 dias En 5 dias Ah como no Después bro Para mi caballero que te dice Que caballero Que caballero Es de Jalo Es de Jalo Vamos Vamos No No Quiere la pasada eh Quiere la pasada eh Se fue Se fue Se fue Ah No 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 Ahora como que esta lleno Y no donde esta la pasada eh No En sus ojos En sus ojos Apagados Hay un eterno castigo El héroe de leyenda Estos son los playones, cuando se llena el mar No, esto se llena de agua Además, cierran la boca No es el terreno Cuando cierran la boca Aquí ponemos traballos No tomaron nada, así Ahí se agarran, aquí ¿No? 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 La maría pequeña ¿No? 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 Hay pasajes, gordo Lo estoy inventando Gracias Ahora lo llevas tú ¿No? 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 Lo pueden ver improvisado Pero ya resuelve Para nuestras necesidades básicas Con la recostadera Con la recostadera Un gran hollón Y abajo el hueco No es lo mejor pero Lo peor es en el monte En ese monte Quiera Dios Una culebrota Quiera Dios Una culebrota Quiera Dios ¿Qué traes ahí? No, no tienes a burubes ¿Qué es eso? Cerveza, cuida, cuida, cuida Cuida, cuida, cuida Que yo no aguanto Mara puta Ah Solo la vas a hacer para adelante Y te reculas más allá Vamos a poner más leyes Vamos a poner más leyes Ahí está, ahí está Andy Ahí está Andy Un, dos, tres El primer herido Andy El primer caído El primer caído El primer atotado en tapudo ¡Qué alegría! ¿Cuál viene el tarte? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! Dijo que la carne es suave La señora Y está dura ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para! Fue que no está dura Porque va a ser como los tres tuscos Los tres pedazos Los tres pedazos Venían cuidando a las líneas Y murieron por ¡Dé, el idiato! ¡Eh! La música no mata Muy maldita pues ¡Vamos! ¡Eh! ¡No hay música, pues! ¡Va, la teléfono, chiquito! ¡Va, la teléfono! ¡Va, la teléfono! ¡Ven a Facebook, m**** ¡M***** No se soltaron las presas La presa es su carne ¿Cómo no? ¿Y no viene del río el río Robo? ¿Qué es lo que pasa? 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.